Y es que hablan de no sé quién, de no sé quién, dime por qué, si yo te he dado lo mejor. Calidad y cantidad de amor, calidad y cantidad de amor. Y es que nunca más la podré dejar de ser mala conmigo y tengo que desaparecer. Pidas y reclamas sin tener razón y mi conclusión es que te falta corazón. Calidad y cantidad de amor, calidad y cantidad de amor.